El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de Dirección de Arte y Cultura, difunde el programa de enseñanza. Comparte y aprende con nuestros talleres de creatividad para todos. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la escala de Si Mayor. Vamos a comenzar con Si y sus alteraciones. Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido y Si. Ahora vámonos de regreso. Si, La sostenido, Sol sostenido, Fa sostenido, Mi, Re sostenido, Do sostenido, Si. Ok, nuevamente, ahora a dos tiempos. Fa sostenido, 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 Fa sosten Ok, muy bien, ahora a cuatro tiempos. Ok, muy bien, ahora a cuatro tiempos. Ok, muy bien, ahora vamos a practicar con la mano izquierda. Con dedo cuatro empezamos. Cuatro. Ok, muy bien, ahora va a ser a dos tiempos, a tres tiempos y a cuatro tiempos. Ok, muy bien. Ok, ahora tres tiempos. Ok, muy bien. Ok, ahora cuatro tiempos. Ok, ahora tres tiempos. Ok, muy bien. Ahora vamos a revisar los acordes. Si, Re, Fa. Vámonos al cuarto acorde. Mi, Sol, Si. Seguimos con el quinto acorde, con el quinto grado, tercer acorde. Y regresamos al primer acorde. Ok, muy bien. Ahora nos vamos a pasar allá en las octavas graves para practicar lo que es los acordes de la escala de Si mayor. Cuarto grado. Cuarto grado. Ahora vámonos con el tercer acorde, Fa, La, Do. Y regresamos al primer acorde. Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a tocar lo que es la escala de Si mayor con sus acordes. Empezamos. La escala de Si mayor con sus acordes. La escala de Si mayor con sus acordes. Ok, ahora vamos a hacerlo con la mano izquierda. Pero con cuarto, con cuarto dedo, que no se nos olvide. Cuarto dedo. Cuarto grado. Ok, seguimos. Primer grado. Cuarto grado. Quinto grado. Quinto grado. Y regresamos al primer grado. Ok, muy bien. Bueno, entonces por el día de hoy finalizamos con lo que es la escala de Si mayor. Esperando que la aprendan, que la practiquen para su aprendizaje. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Bien. Gracias por ver el video.